Nosotros jugamos de local con el Universitario Lima. A los 35 minutos, primero en el campeonato, a los 35 minutos en el campeonato, yo hago un gol, 1-0, local, dominando, chau. Los empates nos ganan, pero ahora vamos. Yo tengo un matrimonio amigo, un paráfito de Berratti. No sé si hubieran sido en el estadio, yo grababa, yo grababa un perro. Después el partido, yo bien me concentró. Me han comprado un poco más de tiempo, se llama Concentra. Fue un paráfito. Un paráfito inaugura a la luz en el Bayern Múnich de Alemania. Un paráfito, un paráfito, un paráfito, un paráfito. Y bueno, nosotros después el partido, concentrábamos, perdimos un estadio de Lima, concentramos. Y nos reunimos con una de sus taxas y estábamos todos desesperados. Se lo veían todos, y un jugador. Un jugador donde quedó fin, había comprado la casa. Confiándolo, que no gana, hay que saber, se venía en un lavabo. Y entre todo, la plaza, la vamos a traer y la vamos a traer y la vamos a pagar. Y así fue. Después, ganamos tres partidos seguidos, y ellos empatan con River, en el estadio de Lima, empatan con River, y en Lima, porque hace hasta el final. Y ahí teníamos igualado la casa. Después, con Manchul, a ver quién es campeón de sol, ganamos todo la búsqueda. Después, venía a ver, con el Nacional de Montevideo. Pero la casa era cero. En ese tiempo, empatar o ganar el Uruguay era un milagro. y en el otro.